La naturaleza nos rodea completamente, y existen miles de especies de animales que pasan desapercibidas, muchas no necesariamente por su rareza, sino más bien porque son tan pequeñas que no las vemos. Sin embargo, algunos de estos animales han logrado cierto grado de reconocimiento, en especial gracias a nuestros amigos de los Record Gingers, y por supuesto a las redes sociales. Así que acompáñame porque, hoy en Rank Smashers, 10 de los animales más pequeños del mundo. Número 10 Empezamos esta lista con el colibrí zunzuncito, o también llamado pájaro mosca, o elfo de las abejas, es el ave más pequeña que existe. Este animal mide aproximadamente 5 centímetros y pesa 1.8 gramos, siendo el macho más pequeño. Aquí la hembra parece ser la dominante y dueña del control. El zunzuncito consume la mitad de su peso en alimento, y hasta 8 veces su peso en agua durante un día. Y bueno, la alimentación de la que hablo se basa fundamentalmente en néctar e insectos. Generalmente puede ser encontrado en bosques, bosque bajo y jardines en Cuba, y la isla de la juventud. Número 9 El camaleón Bruquesia, más específicamente el Bruquesia micra, es el camaleón más pequeño con una longitud menor a 30 milímetros. Los científicos tienen la hipótesis de que su tamaño se debe a un caso de enanismo insular, ya que la isla donde vive, Madagascar, es relativamente pequeña, por lo que muchas especies se han tendido a adaptar a los pocos recursos que ésta tiene. Y para eso, la evolución seleccionó la disminución del tamaño, para poder disminuir su necesidad de recursos y poder sobrevivir en ese ambiente. Además, también posee la característica del camuflaje. Es por todo esto que cuando fue descubierto, era de noche y estaba durmiendo, la única forma de toparse con él, ya que de día puede esconderse demasiado bien. Número 8 Apuesto que cuando Batman pensó que su personaje estaba basado en una criatura de la noche, estoy seguro que no se refería a este tipo de murciélago, que de espeluznante no tiene absolutamente nada. El murciélago moscardón o de nariz de cerdo de Kiri es originario de Tailandia y del sureste de Birmania. Es el murciélago más pequeño y mide alrededor de 3 centímetros pesando solo 2 gramos. Se podría llegar a decir que incluso es el mamífero más pequeño, a excepción de algunas musarañas de menor peso. Número 7 Continuamos con el gato más pequeño que haya existido o que se haya registrado en la historia. Este gatito fue Tinker Toy. Medía solo 7 centímetros de alto y 19 centímetros de largo. Algo así como un gato recién nacido, solo que él ya contaba con 2 años y medio cuando se realizó la medición. Debido a esto, entró en el libro de los récords Guinness y hasta ahora no ha habido un gato más pequeño. Aunque por raro que parezca, no se encuentran fotos registradas de Tinker. Y algunas de las fotos que se han vuelto virales en los últimos años son solo más que ediciones, pero que nos podrían hacer dejar ver cómo pudo ser Tinker a una edad más temprana. Oh, vamos, díganme que no les gustaría tener uno. Así fue como este inusual gato originario de Illinois, Estados Unidos, vivió desde 1990 falleciendo en el 97. Y aunque hoy en día existe un gato al que hacen llamar Mr. Pebbles que quieren hacer pasar por Tinker Toy, que en el libro de los récords Guinness solo se encuentra registro de Tinker Toy. Número 6 No, no es una lombriz. Enrollándose, es capaz de caber en una moneda. Esta es la serpiente más pequeña del mundo. La Leptotyphlops carlae, con sus 9 centímetros de largo, es de color marrón oscuro y proveniente de los bosques de la isla Barbados. En este caso, aparte de que no se ve peligrosa, bueno, tampoco lo es realmente, ya que no posee veneno alguno. Descubierta apenas en el 2006, se considera ya una de las especies en peligro de extinción, ya que los altos niveles de deforestación en Barbados han acabado con mucho del hábitat en donde esta peculiar serpiente vive. Número 5 Trasladándonos a Sudáfrica, encontramos lo que se conoce como la tortuga más pequeña, si ya sé, ya lo he dicho muchas veces, pero es la realidad, la tortuga más pequeña del mundo. Conocida como tortuga manchada del cabo, con sus 8 centímetros de largo, pesa entre 95 y 165 gramos, un poco más que algunos de los animales de esta isla, con similar tamaño, tal vez debido a su caparazón. Gracias a este tamaño, son capaces de introducirse en grietas del terreno para esconderse de alguno de sus depredadores, y se diferencia de las demás de su género en que esta posee 5 dedos en las patas delanteras, en lugar de 4. Número 4 De vuelta a Madagascar, y consecuencia muy probablemente de nuevo, del enanismo insular, se encuentra el primate más pequeño del mundo, el lémur ratón rojizo. Este primate cabe perfectamente en tu dedo, midiendo sin contar su cola 9 centímetros de largo. Su dieta se concentra principalmente en frutas, pero se considera omnívoro. Guarda la mayoría de grasa en las piernas y cola para cuando la comida sea escasa, pero vamos, este animalito apenas si llega a pesar 30 gramos, aún le falta mucho para considerarse en obesidad. Número 3 Y bueno, en esta posición está el único pez de la lista, ya que muchos son pequeños, pero este en específico es el más pequeño. Nombre en clave, Paedocipris progenética, y es una carpa endémica natural de las aguas de Indonesia, alcanzando un máximo de longitud de 1 centímetro. Pero el especímen más pequeño tipificado, era una hembra de solo 7.9 milímetros. Normalmente se alimentan de plankton, y para mantener ese pequeñito tamaño, han evolucionado de tal manera que su esqueleto es muy rudimentario, siendo carente de cráneo que protege a su cerebro, y las hembras apenas si guardan espacio para algunos huevecillos. De hecho, este sería el vertebrado más pequeño si no existiera el primero de la lista. Número 2 Antes de que lleguemos al primero de la lista, les presento a Thumbelina, reconocida en julio 7 del 2006 como el caballo más pequeño del mundo, con tan solo 44 centímetros de altura. A sus 5 años de vida, sus dueños se dieron cuenta de que tenían que perder las esperanzas en que esta fuera a crecer más. Y fue así como terminó obteniendo el título mencionado. Nacida y criada en una granja de una pareja americana especializada en mezclar razas de caballos pequeños, pero ella fue definitivamente una sorpresa, ya que es usual que las mezclas de estas razas den como resultado especímenes que logran al menos un peso de 250 libras y más de 80 centímetros, siendo Thumbelina con sus 8 libritas y escasos 44 centímetros, bastante pequeñita. De hecho, cuando nació, nadie pensó que lograría vivir más de un año, e incluso, dadas sus pequeñas piernas en comparación de su cuerpo, tuvo que usar accesorios ortopédicos para poder enderezar sus huesos. Número 1 Hemos llegado al primero de la lista y esta ranita es considerada el animal vertebrado más pequeño, esta vez sí, es en serio, es de todos, más pequeño del mundo, del tamaño de una mosca, pero con la capacidad de saltar 30 veces dicho tamaño, sin lugar a dudas es sorprendente. La Pidufrine amagüensis fue descubierta en el año 2009, pero no fue hasta el 2012 que los investigadores realizarían la debida descripción de este anfibio, procedente de Papúa Nueva Guinea, su cuerpo apenas supera los 7 milímetros, y como ella existen muchísimas, es una especie que posee una gran población, pero debido a lo pequeñitas que son, es casi imposible notarlas. Por lo general escasamente generan un sonido que fácilmente puede ser confundido con el de otros insectos, por lo que es de esperar que normalmente vivan en el suelo, y como dato curioso, su ciclo de vida no incluye al del renacuajo. Bueno gente, una nueva lista llega a su fin, déjenme saber cuál de estos les ha llamado más la atención, o si conocen alguna otra especie que debería estar en la lista. No siendo más por ahora, recuerden que si les ha gustado el video, pueden dejar un like, compartir y suscribirse, para estar pendiente de nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!